Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Muy bienvenidos a IntroVimover, muy bienvenidos a Somerville. Empezamos ya directamente Somerville con... no tengo ni idea que estoy viendo, pero bueno, muchas gracias por pasaros. Y lo dicho, empezamos aventura nueva. Este Somerville es principalmente mi motivo para jugarlo bastante rápido, la verdad, hace no mucho que ha salido. Es porque quien está detrás es uno de los que era fundadores de Playdead, la gente de Limbo y la gente de Insight, es Dinopathy. Y claro, tengo ganas de ver qué pasa con esta nueva compañía a la que se ha ido, por así decir, este nuevo estudio, este Jump Ship. Vamos a ver qué nos cuenta este Somerville. Muchísimas gracias por pasaros, gente. Creo recordar, me voy a callar ya, pero creo recordar que el rollo era, tenía algo que ver con un prota y su familia en un... no sé, recuerdo algo así como la guerra de los mundos, no sé. Recuerdo cosas del único trailer que creo que he visto, pero venga, vamos a ver cómo empieza este Somerville y que nos cuenta. Muchas gracias, repito, por pasaros de nuevo por aquí. Gracias, repito. Gracias, repito. Me da la impresión de que estamos en... no lo sé, no sé si es ambientado en la Tierra tal cual, pero me da la impresión de que esto era Reino Unido, o de que es Reino Unido y de que esto es lo que me suena a mí del trailer. Nosotros somos como el padre de familia y hay... no sé si la mujer, hijo y... perro incluso, me suena. Y estamos parece en la campiña inglesa, no lo sé. Sí, ¿no? Tiene pinta porque creo que estoy viendo la caseta del perro, sí. Vale, vale, es que recuerdo poquitas cosas. Hoy voy un poco más acelerado de la cuenta, ¿vale? Porque no sé cuánto tiempo... Quiero jugarlo hoy entero, el juego. Creo, creo, porque no es excesivamente largo. Pero no tengo todo el tiempo del mundo, entonces... Perdón. Voy un poco a toda prisa. Somerville. Somerville. Que no sé tampoco. A lo mejor Somerville es el lugar, el sitio, el nombre de este sitio. Quiero ver la jugabilidad, ¿no? A ver si es el mismo estilo, bueno, cambiando gráficamente y demás, pero el mismo rollo de Limbo y Inside, ¿no? De movimiento narrativo y tal, con algún puzlecillo y alguna plataforma, quizá. Veremos. Vale, emisión de emergencia, ¿no? Era el rollo. Esto es lo del tráiler que os digo yo. Y que supongo que tendrá que ver con esa cosa extraña que vimos nada más empezar, ¿no? Sí. No sé. ¿Pilar era o no sé qué era? Controlamos al chaval. Adiós, controla al niño. Empezamos bien. No voy a hacer comparaciones con cierto juego con el que empiezas controlando a un niño, pero bueno. No suele acabar bien. ¡Cómo mola! Vale, lo que os decía, ¿no? Veníamos de la gente de Playdead, de juegos en 2D, de Limbo y de Inside. Aquí se pasa a polígonos y 3D. Veremos a ver si el resto es similar. ¿Proyo Poltergeist ahora o qué? Entiendo que no va a haber ningún momento, creo, ¿no? Diálogos ni nada parecido. Y el niño este, me temo, que va a ser el primero que tenga contacto con... Sigo diciendo lo de la guerra de los mundos, pero bueno, contacto con... No sé si extraterrestres o... Lo que fuera que recuerdo yo de criatura del... Del tráiler, vamos. Vale, pensé que no me iba a dejar irme tan lejos, pero sí, sí. Deja recorrerte la casa entera. A ver, ¿vamos a la cocina o...? Uy, perdón. Vale, no. Vamos a la entrada. ¿Esto qué es? No sé qué hay enganchado ahí. Un juguete mío o algo así. Hay algo rodeando la casa... A ver, es como un peluche tuyo, pero está cargando. ¿Puedo tirar de él y desenchufar? ¡Ah! Qué guay. Oye, está guay como... Me parece muy chulo como tutorial. ¿Veis las luces por la ventana, no? Hay eso, hay... Lo que sea que hay, está por ahí fuera rondando ya. Me gusta el tutorial este que se ha encurrado. Vale, pensé que ibas a coger... ¡Ah, vale! ¡Ostras, tú! ¡Adiós con el niño, tú! Metal Gear ahora. Vale, vale. Pensé que quería cogerlo de la bolsa. No usarlo para... Ver aquí la escalada brutal. No suena bien las criaturitas esas de fuera, ¿eh? Vale, nevera nada... ¿Vamos a la ventana? Bueno, la puerta de la izquierda está abierta. A ver... ¿Puedo subirme aquí? No. La puerta está como abierta, ¿o no? ¿O no parece? Vale, me callo. ¿Puedo mover la silla a lo mejor? No. Vale, no sé qué queremos hacer, enano. ¡Ah! ¡Ah, vale! Que no siempre te avisa... Vale, vale, perdón, perdón, perdón. Claro, quieres cogerlo de arriba de la cocina. Que pensé que te avisaba con el botón A cuando pudieras interactuar. Pero no, aquí te lo marca con los pañuelitos amarillos. Con los trapos amarillos estos. Vale, vale, vale. Todo muy seguro, claro que sí. Que puede salir mal, ¿no? Pero bien, ¿eh? Aún así como tutorial, me ha gustado, la verdad. Hombre, el niño no lo pillaría, pero yo la megabronca se la echaba igual, ¿eh? Vale, lo de la emisión de emergencia, que me pareció una emisión de emergencia, quizá no fue eso. Quizá fue alguna interferencia o algo, justo cuando aparecieron lo que sea que haya fuera de casa. Noto al personaje como muy... Me voy a tener que acostumbrar, pero no es como... no sé. O sea, está hecho de tal manera que me parece que tiene... Que no es así, ¿eh? Pero como que tiene los brazos súper largos y... Pero bueno, es la estética que tiene y punto. Vale, entiendo que él, con su cabeza, ¿no? Se gira... Sí, ¿veis? La cabeza parece que la gira hacia donde... Puede... Bueno, no. Es donde hay cosas que interactuar, parece... O sea... Perdón, que interactuar. Cosas que se están moviendo a su alrededor. A ver. Ay, qué guay. A ver. Es que esto ya... Bueno, ahora ya no es noticia, ¿no? Pero yo recuerdo en... Supongo que antes alguien lo haría, pero recuerdo en 2013, ¿no? Con The Last of Us. El rollo de chocar con cosas y que... Bueno, chocar. Acercarte a paredes y tal y que reaccione. Vamos a ver directamente qué hay fuera. Vale, todo parece... Bueno, iba a decir, todo parece más tranquilo de lo que yo pensaba, excepto porque me parece que en el fondo, en el cielo, hay una... La cosa de la intro, ¿no? Nada más empezar... Es una de esas... Un pilar de esos negros que está flotando allí, creo, ¿no? O es impresión mía. Sí, no, está allí flotando. Creo que te toca ir a casita. Y vale, vale. O sea, el rollo es... Ah, bueno, a casita no. A coger tu plato para comer. Ok. Que el rollo es que no es que te diga cuándo presionar la A, sino que... Bueno, hay cosas más o menos con brillis, brillis. Aparte que yo voy tocando la A todo el rato, vamos. Para ver con qué poder interactuar. Y sí, sí, está el... ¡Ay! Ha desaparecido. Pero estaba allí, tú, el pilar ese. Y hay algo moviendo. O sea, a lo lejos, ¿veis? Bueno, me ha aparecido, ¿no? Vale, ya voy, ya voy, ya voy. No sé cómo te llamas el perro, pero ya voy, ya voy. Claro, él está claro que sabe lo que pasa. Sabe que pasa algo. Ah, vale, no. Me alejo y vuelve a estar. Me alejo y vuelve a estar. Joder, estoy en baja forma, ¿no? Ya estoy agotado. A ver, ya voy, ya voy. ¿Qué quieres comer? Que sí. A ver, voy a buscarte comida. ¿Dónde estará tu comida? ¿En la cocina o qué? Joder, sí, no, no. ¿Tienes claro dónde está tu comida? Supongo. A ver, esto se cierra. Esto se cierra. ¿Debería cerrar la ventana? Sí, ¿no? Vale. Vale. ¿Estará aquí dentro? Oye, lo tenemos bien enseñado al perro, ¿eh? También hay que decirlo. Sótano. Oh, Link, qué control que tienes tú. Ya voy, ya voy. Está claro que tienes hambre. Oh, Dios. Joder, entre la vibración del mando y el volumen, casi me quedo en el sitio. Diría que parecen fuegos artificiales, pero va a ser que no. Ay, bo. Están cayendo, rollos de estos. No deberías acercarte, perro. No deberías acercarte, perro. No deberías acercarte a la ventana. ¿Qué iba a decir? Vamos todos. ¿Puedo cerrar, por favor? Sé que no vale para nada. No valdrá para nada, pero... Todos abajo, ¿no? Vale, ha pillado. Esto, vale. Ah, bueno, no, claro, todos al coche, claro, hay que largarse. Que iba a decir que lo que se supone que están atacando a las pilares, a las columnas estas es... ¿somos nosotros? Y siquiera una misión de emergencia lo de antes. O es otra cosa, porque ese brilli brilli rosa no me suena a nada mío, nada nuestro. Pero bueno, sea lo que sea, a correr. Vale, igual no hay coche que valga. Igual no hay bolsa que valga. Conclusión, al sótano. Al sótano y ya, ya veremos, ya veremos. Y a rezar, vamos. Sí, ¿no? Parece como una especie de batalla entre... creo, ¿no? Aunque este colega es muy humano, o humanoide. ¡No! ¡Fuerzo! ¡Fuerzo! ¡Nos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Apabятся! ¡Aprés nehme... ¡Ah! OVAR. Pues empieza bastante más fuerte de lo que yo pensaba esto, ¿eh? O... Recordaba lo de salir huyendo. Vale, ¿dónde están, tío? Vale, me vais a dar un segundo, por número de teléfono maravilloso que me está llamando. Y vengo ahora. Porque, uh, me mola bastante cómo empieza esto, ¿eh? Vale, volvemos aquí. Perdón por el corte de la llamada de teléfono. Eh, nada. Acabamos de llegar. Vale, no estamos en la mejor forma del mundo. No estamos... O sea, tengo el brazo. No estamos igual, ¿verdad? La ropa no es la misma. Y el... Bueno, el sitio no es exactamente como estaba en ese momento. O sea, ¿cuánto tiempo ha pasado? Porque no tengo la misma ropa, tengo el brazo vendado, ¿verdad? El brazo con el que toqué a ese extraterrestre. Y vi la visión y lo que fuera de no sé qué. Y mi maravillosa mujer y mi hijo no están. Mi perro, sí. Vale, con LT, por cierto. Vale, con LT me deja hacer lo que sea esto. Es como algo de energía en mi brazo derecho. Vale. ¿Puedo... ¿Esto que puedo hacer algo aquí? Vale, a lo mejor... Te iba a decir, igual reacciona con esto. Vale, ¿ahí hay algo? Espera. Ese tablón de aquí se puede... Mover o algo porque tiene... Sí, está como color amarillo... Vale. LT. ¡Ah! O sea, lo de mi brazo unido a una fuente de luz es capaz de destruir los pilares estos negros o las columnas estas negras. Lo convierte como en un líquido. Ya, yo tampoco lo entiendo, perrillo. Bueno, ahora sí, esto no me responde a dónde leches están mi mujer y mi hijo. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Bueno, y quién me ha vendado y quién me ha puesto esa sudadera que no tenía. No sé. Uy. No, quería mirar a ver si podía hacer algo en la nevera, pero no parece. Vale. ¿Puedo encender la luz? Vale, la encendemos, pero no hay luz. Por cierto, si le doy a la RT... No. Estaba mirando. Bueno, ya me lo dirán si hay la opción de algún botón para correr, para moverse más rápido. Vale, tendríamos que deshacer esto, ¿no? Para salir. Uy. Se me acaba de quedar ahí enganchado. Necesito una fuente de luz. Pero no veo nada por aquí. Porque esto me lo puedo llevar a la otra habitación. Llegará el cable. Ah, llega el cable. Vale, vale. Vale. El armario. Por aquí había algo. Vamos a ver cómo está todo fuera, peque. Pues... Ok. Siguen flotando en el cielo muchas estructuras, parece, ¿no? De estas. Vale. Vale. Ah, vale. Claro. Puedo tocar el origen de la energía para transformarlo. Todos los restos que veo son de los pilares estos. No veo nada de las naves... Esas. Allá abajo... Ah, vale, te iba a decir, hay cosas moviéndose. ¿Qué es eso, tío? Yo no me acercaría a eso, sí. Lo intento ignorar. Parece que intenta... Te iba a decir, parece que intenta pasar la puerta y no puede, ¿o qué? Oh, oh. Eso... Que no sé si es bueno o malo. A ver. Parece que quiere... Básicamente me está diciendo, oye colega, ¿me abres la valla para pasar? Eso es lo que yo entiendo de lucecitas de colores, ¿veis? Para que luego digan que yo no soy idiomas. A ver. ¿Quieres pasar? ¿Ahora puedes pasar? Sea eso bueno o malo... Yo te ayudo. Entiendo que se quiere juntar con los... Vale. ¿Ha absorbido la... El pilar o se lo ha cargado? No sé. Lo mismo que hago yo. Vamos. Con mi brazo. Que me han regalado. En el tractor no hay nadie subido, ¿verdad? No, no, no. Vale. Parece que se comunican entre ellos. Vale. ¿Esto qué es? ¿Como Pikmin ahora? Os llevo conmigo y me echáis una mano. O varias aquí. Ellos no cambian, ¿verdad? Cuando absorben esto o se los cargan, parece que no cambian, ¿no? Mientras sean de ayuda... Yo qué sé. Vale, estoy encendiéndolo todo hasta llegar al final, que estoy haciendo deshacerse aquello del fondo. Y que seguramente valga para algo. Bueno, la verdad es que mola, ¿eh? El ver cómo va yendo hacia el fondo y la casa aquella del fondo se ilumina. Está guay. Vale, ¿vosotros os cargáis esto de aquí? Os preguntaría si habéis visto a mi mujer y a mi hijo, pero bueno, entiendo que... Igual no me lo vais a super contestar. Esta bala de heno se puede mover, parece, ¿no? Tiene el colorcito amarillo. O no lo sé. Bueno, sí. O sea, puedo engancharla, pero no sé si para algo... Y valdrá para algo. Oye, no eran... Ah, vale, te iba a decir, no eran cuatro. Vale, vale, es que había una ahí que no la veía. Aquí pondrá algo o... Ah. Hasta luego. Vale, quiero mirar una cosa. Bueno, no me deja ya, ¿no? Ah, sí, sí. Quiero mirar una cosa. No sé si... Será para nada... Será para nada esto, entonces. O sea, simplemente que te da la opción de cogerlo y tal, pero que no puedas hacer nada con ello. Pues no sé. Vale. Y hasta el fondo tampoco sé hasta dónde me dejará ir. A ver. Entiendo que tengo que ir hacia el bosque, eh, pero... Y que no tengo botón de correr. Pero quiero ver hasta dónde me deja ir por aquí. Porque... Ah, vale, hasta aquí. Ok. Vale, pues nada. Vamos al bosque. No sé. Ah, vale, ellos van por su propio camino. Pensé que me seguirían... Bueno, como el perro. Pensé que me seguiría. A ver, espera, espera. A ver, espera. ¿Tú solo te puedes cargar eso o qué? No, tú solo no puedes, ¿no? Y a la derecha es que no sé si puedo ver algo, hacer algo... No, porque viene la cámara para aquí. Nada. Vale. Eso del símbolo ahí que se ve un rombo, triangulitos y tal... No sé si es una de las naves que luchaba... O, bueno, luchaba. No tengo ni idea. Que vimos al principio pegándose, creo, con los pilares estos oscuros. ¿Por abajo o por arriba? ¿Por el lecho del río o...? No sé si es como el que me agarró el brazo. No, no estoy seguro. O sea, no parece buena... No parece un colega, vamos. No parece amistoso ese bicho. Vale, creo que voy a bajar. Me largo. Ya no está en el puente, ¿no? No sé si el juego tendrá muchos coleccionables secretitos, pero me da la sensación de que me dejo cosas atrás todo el rato. Pero bueno. Vale, vuelve a ver... Esferas de estas, o son las mismas... Y eso no sé qué es, pero tampoco pinta bien. Esa pedazo de... Luz enorme que está rastreando el bosque. Vale, ahí al fondo está otra vez el tío este... Que o nos sigue, o nos busca, no lo sé. Mirando los dibujos. Parecen dibujos de OVNI. Y luego, no sé, como dibujos de niños, ¿no? Parece. Hay una bici al lado y tal. Pero sí, es un rollo alerta OVNI o algo así. Ni idea. Claro, en verdad... Yo no parezco mucho más mayor, ni mucho menos, pero sí parece como que ha pasado... Tiene que haber pasado tiempo. No lo sé. ¿Me puedo colar por aquí? Estupendo. Añadele a un apocalipsis OVNI... Un poquito de tormenta, claro que sí, hombre. Eh... Vale, vale. No puedo correr. Vale, estoy corriendo lo más rápido que puedo. No sé si a mí me afecta. O sea, a ellos sí, a las esferas sí que se las carga, pero a mí... Quizá es cuestión de estar mucho rato en la... Vale, ahí. Como que tenía que pasar. Pero sí parece. O no. Vale, no, no tenía que pasar. Pero es estar mucho rato en la luz y entiendo que por lo que sea que tengo en el brazo es la razón por la que estas esferas me siguen. Y me ayudan o colaboran o lo que sea. Y por lo que la luz me... No sé. Me quiere de vuelta o me quiere destruir. Ay, pausa para toser, perdón. Vale, él corre solo. O sea, él se va... Él acelera y tal solo cuando lo necesita. Parece. Yo creo que no tengo botón para hacer nada. Así que ves, se me pone a correr un poquito. Pero tampoco te creas tú que se mata. ¿Veis que el otro tío arriba está huyendo? Que eso no lo había visto yo antes. Porque parece que la luz esta nos destroza a todos, ¿no? Aquí hay un refugio. Pero yo no sé si me puedo meter ahí dentro. ¿Me puedo meter aquí dentro? Ah, el perro se mete. Porque el perro es el más listo de todos aquí. Y aquí la luz no llega. Vale, 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 vale. Vamos, que el listo aquí es el que tiene cuatro patas. Yo había visto el refugio, pero no me había dado cuenta que el perro se había escondido porque lo he hecho, es el listo de la familia. ¿El tipo de la luz roja habrá podido huir? Bueno, igual he salido muy pronto, también te digo. En el poste ese hay como una marca azul y amarilla, ¿no? Rollo bandera de Ucrania, no sé. O sea, igual es un marcador que ya estaba, ¿eh? Pero no sé. Vale, restos de una de las naves. Y ahí está el tipo de la luz roja. Tú ias de la luz como yo, así que somos colegas. Y la verdad es que la nave esta es bastante caza de aviación humano, no sé. Vale, perdón, que no había visto la luz porque soy idiota. Se me acaba de caer... Vale. Se me acaba de caer... Sí. Se me acaba de caer un poco encima, ¿verdad? Vale, opciones. Porque yo que puedo tocar esto y moverlo de alguna manera... No, no. Vale, igual sí que puedo, sí. Bueno, aleja, quita primero lo que tienes encima de tu cabeza, sí. Gracias por el tutorial. A ver, quizá no es que sean como... Dos razas extraterrestres o lo que sea, luchando. Quizá estos sí que somos nosotros. Lo que pasa es que no... Bueno, no era público, entiendo. No sé. Porque quien nos tocó sí que parecía humano. La nave esta parece muy humana. Vale, perdón de nuevo por el corte, pero estoy viendo también... Ya llevo últimamente dándome, no problemas, sino que me da la sensación de que da problemas. Pero no es así el OBS. Y tampoco sé si está funcionando bien el botón que tengo para silenciar. Bueno, en fin. Si os estornudo muy fuerte al oído, perdón, ¿vale? Pero bueno, estoy aquí... Fiándome de que el OBS está grabando. Aunque no... Parezca que lo esté haciendo. El perre te doy por hecho que en cualquier momento aparecerá, no sé. Confío en que me está siguiendo. Pensé que íbamos a interactuar con el tipo de la luz roja. Pero no. Vamos por donde el árbol ese, ¿no? Ah, no. No vamos por aquí. Ah. Ah... Probamos por aquí. Que claro, no sé qué camino seguid. Mira, aquí están... Aquí están de discursito estos. Hola. No os asustéis que yo soy buena gente. Hola. No sé. No me puedo comunicar contigo. Siempre dice lo mismo, entiendo. Esto no vale para nada, ¿eh? Quiero entender. Pero bueno, yo... Toqueteo igual. Es que estaba mirando si... Algún botón o... O algo hacía como que la luz mía variara de alguna manera, pero no parece. Vale, el venir aquí es solo para ver esta escena y... Ya, creo, ¿no? Y hay que seguir por el camino de la izquierda. Ando buscando por el fondo al tipo de la luz roja, pero no... nada. Ni rastro. Que yo del fondo entiendo que es como la luz que hemos esquivado en el bosque, ¿no? Aquella luz morada. Aquí hay carteles, pero no soy capaz de verlos. ¿No puedo pasar? Vale, ¿por el agua entonces o qué? Carolas, los pilares estos que están todavía... Me va a pillar, ¿no? Sí, no me puedo mover. Los pilares estos que están todavía por el cielo son entonces los que rastrean... El que rastreaba antes por el bosque y eso. Vale, tú llegas ahí... ¿Y cómo llegas ahí, colega? Porque desde el agua no sé si me deja... Subirme. Aquí no me deja. Y desde el agua... Aquí, que esto está bajito, yo no sé si me deja subirme y llegar hasta el... Ah, vale, sí. Esto puedo... Interactuar de alguna manera... No, no. Vale. Vale, pillo esto. ¿Cómo me cubro de... Tal, corriendo o qué? No avanza más. Se queda... Ahora. No avanza más, no sé por qué tal. Vale, el perro, que es el más listo, se esconde y yo le sigo detrás de la barca. No gira tanto la luz. No, parece que no gira tanto, no sé. Porque hay que... Me dará la opción de llegar a donde está la barca, pero... Es que aquí en el agua me muevo súper lento. Quería ponerme... Ay, colgarme donde está la barca, las cuerdas estas. Pero... No. Vale. Perdón. Será cuestión de... De tiempo, sin más. No, de cuando esté a la izquierda del todo, que me dé tiempo si salgo antes. O bueno, ahora directamente. Igual me da tiempo a ir hasta la barca. Sin ir para atrás, dime. No, no, porque enciende eso. Vaya. Vale. Estaba muy aquí. Quiero irme más a la derecha. Ah, vale. Es que se va muy lento, tío. Vale, aquí, aquí. Aquí estás bien. Ok. Aquí estás bien. Vale, nada, nada. Simplemente el avanzar. Ok, ok. Aquí estoy cubierto. Vale. Por cierto, al perro como tal no le he visto, ¿verdad? Cómo reacciona con la luz. O sea, huye de ella, pero él al no tener, al no ser ni como las esferas, ni tener lo del brazo que tengo yo, a lo mejor no le hace nada a la luz. No lo sé. Porque a mí es como que me... Bueno, lo mismo que hago yo, ¿no? Con mi luz que le destruyo a él, pues él me destruye a mí, o me atrae, o algo así. Mira, aquí hay más esferas. Que se quedan ahí, por lo que veo. A ver. Vale, agua del pozo, un cubo para... Vale, ¿para qué quiero esto? Pero no tengo ni idea. Porque no puedo... Espérate. Puedo hacer que alguna de estas venga aquí. Espera. No, igual lo siguen. A ver. A lo mejor si ahora tiro del cubo lo... O sea, si lo dejo aquí, lo arrastro de vuelta, a lo mejor lo siguen o algo así. ¿Lo veis? Parece que reaccionan con eso, ¿no? Claro, como que dejo un rastro, ¿no? Para que lo sigan. Vale. Pero eso es para que vean aquí, me destruyan esto. Entiendo que es la idea. Lo que no sé es por qué no van... No sé. Por qué no avanzan más de lo que tal. Pero bueno. A ver. Suelta esto aquí. Y al salir dejo yo como un pequeño rastro. A ver ahora con el cubo si consigo... No, no. No consigo rollo que lo traigan... Que vengan hasta aquí. Pero entiendo que es la idea, vamos. A ver, yo con vosotros no puedo reaccionar de ninguna manera. O sea, no puedo cogeros ni nada, no. No sé. O sea, no hay un sitio donde dejar el cubo que coja el líquido chungo de este suficiente o algo así. No parece, ¿no? Vamos a ver. O sea, no hay un sitio donde dejar el cubo que coge 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 el cubo. Ah, porque llega hasta ahí y punto. No llega más. No sé. ¿Qué pasa si voy por aquí? Por algo que la luz... Vale, te iba a decir. Igual consigo algo que la luz se acerque y ahora que esto se... Uy, andan bien un poco. Voy a probar a dejarlo un poco más cerca a ver si yo que sé. Porque ya te digo, no veo otra cosa que usar. Vale, ahora. Mira, pues igual. Ahora. Vale, tú. Bueno, pues ha sido... Yo creo que esta vez ha sido porque lo he dejado más cerca. Bueno, en fin. Bueno, vale. Gracias, supongo. Es un poquito vagos, pero vale. Vale, el refugio de alguien. De nuevo, como las otras pintadas que vimos, ¿no? Como rollo muy infantil todo. Muñecos de peluche. Pero... Pero... Bueno, está el fuego encendido, pero no veo rastro de... De nadie. Vaya, si antes lo digo... Hola. No. Vale, veis los dibujos infantiles de abajo a la derecha, ¿no? Lo mismo. OVNIs y tal. Y... Y arriba veo como tres lucecitas o tres dibujos azules al lado de algo. Pero... Hola. Una ayudita, por favor. ¿Qué leche se está pasando? Gracias. ¿En serio, tío? Acaban de destrozar al... Que me ha cerrado la puerta. El perrete está por aquí, tú. El perrete es el... La clave es el mejor, ¿eh? Míralo, vaya máquina. Ya, ya lo sé, ya. Allí arriba hay un banco y no sé si hay alguien sentado. Vale, quería ver si podía interactuar con esa tienda de campaña. Lo que dejan cuando... Es que aquí no sé si han destruido al que me ha abierto. Sí, no, no. Hay otra opción. Al que me ha abierto, perdón. Al que me ha cerrado lo... El palé ese que era la puerta y tal. Lo han convertido en esto. En la masa esta. Creo. Venimos de Scorn, que me dejó con más preguntas que otra cosa. Me da que este juego va a ir por el estilo, ¿eh? Me va a dejar con más preguntas que respuestas. Por ahora está claro. El perro es la clave. Míralo, sí, sí que había alguien en el banco. Se ha ido por patas, tú. Vale, a lo mejor entonces quien se han cargado ahí lo han dejado hecho tal. No era quien me cerró, no lo sé. Tranqui, tranqui. Que no pasa nada, creo. Es bonito el juego cuando quiere, ¿eh? Yo supongo que eso, ¿no? Que el que vimos... El que me pasó lo del brazo... O la que me pasó lo del brazo, que no lo tengo claro. Sería, no sé. De los que luchaba de primeras cuando llegaron estos. Y luego, ¿qué? Que hay algo en el banco. No. Vale, o sea que a lo mejor había algo que se pudiera coger o tal, pero no. Ya lo sé, ya lo sé. No llores, va. Va. Habría alguien aquí, así que a ver si encontramos a alguien, va. Y no me va a explicar de viva voz qué pasa, pero bueno. Ayudaremos en lo que se pueda. Y estaría bien también preguntar si alguien ha visto a una mujer y a un niño, claro. No pasaba nada tampoco. Eh, te veo, tú. Polina, entre la gente sin traje especial con lucecitas que huye de mí. Este tío que me sigue todo el rato y no sé quién es. Alguien me podía decir hola, buenas tardes, qué tal, cómo es que estás vivo. Eso no sé si es una radio, se supone. Del que no tengo miedo es del perrete. Como le pase algo al perrete me voy a cabrear. Vale, viendo ese coche de policía, lo dicho, ¿no? Esto se supone que es Reino Unido, creo. Teléfono de emergencias, que dudo que sirva para nada, ¿no? Me da que no va a servir para nada. Cobar. Está muy alto para ti, ¿no? Todo esto ya estaba así, no sé. Por eso te digo que no sé cuánto tiempo ha pasado, ¿eh? ¿Puedo ir por aquí? Eh. No, hombre, no me apagues la luz, que sé que estás ahí. Puedo cerrar. Ah, vale. Pensaba que podía cerrar eso. Estoy mirando por el fondo, por si veo que se mueva algo. O alguien. Pero no sé. Quizá haya... Bueno. Alguien dentro de alguna... Tienda de campaña, iba a decir. A mí me ha dado la sensación de que dentro de ese coche no había nadie. Pero, bueno, obviamente, me da que alguien hay. Bueno, ya voy, ya voy. Espera, hombre. No me atropelles ahora, ¿eh? Que te veo venir. Vale, pues sí. Sí que había alguien. Descansa en paz, tú. Creo que prefiero irme por aquí. ¡Corre! ¡Corre! Vamos, rápido, rápido. Yo creo que va a volver. Vale, es que veo una pared invisible y la toca como si... Vale, vale. Ah, bueno, pues voy a dar la vuelta, ¿o qué? Para que no se enganche aquí, tío. Ah, vale, que es que esto es destruible. Vale, vale, vale. Vale, puedo subir... Por aquí. Y aquí hago un puentecito. O... ¿No? Au. No puedo... A ver, espérate. Que no tengo... No veo claro... Sí, necesito el puentecito para subir la luz. Pero... ¿Cómo lo hago? Porque tú no das la vuelta, ¿no? O sea, tú no llegas. O... Bueno, espera, me callo. No he probado a moverlo... No he probado a moverlo... Claro, o sea, solo he movido izquierda y derecha. No lo he movido... Arriba y abajo. Perdón. No era... No era tan complicado. Vaya. 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 suficiente para la escalera, ¿no? ¿Podremos encender el generador? Ah, vale, la batería del coche. Porque la idea que era que todo esto... Claro, yo que sé, igual todo esto era un mega festival de música, justo cuando llegó la invasión. Pero vale, la música creo que no me ayuda a quitar eso de en medio, ¿no? Ni a que aparezca nadie, ni a que... Vale, a ver, ¿cómo activo la luz para usar yo mi rayo? O sea, desde... ¿cómo hago para...? Vale, aquí, sí. Voy a dejar la música puesta, yo creo. Sí, voy a dejar la música puesta. Ah, se reconstruye. ¿Ha pasado un rato o qué? No, no. Una vez que lo destruyes, lo destruyes, estas cosas, ¿verdad? La idea es llegar a la... No, no. Llegar a la pirámide de aquella central o algo así. Vale, me puedo ocultar ahí, creo. Si llego. Ahí. Vale. Vale, no, porque ahí me está dando. Vale. Pensaba que ahí no me daba. Vale, me puedo tirar al agua. O que no sé cómo de profundo es esto, pero vale, sí. Parece mejor idea. Tengo que la idea es llegar hasta el baño ese portátil que hay allí, ¿no? Y meternos dentro... Bueno, supongo que si te tiene que llegar el fin del mundo que te pillen un mega concierto de estos, un mega festival, bueno, por qué no, ni tan mal, ¿no? Barriles de cerveza por todas partes y eso, bueno, ¿me puedo esconder aquí? Supongo que habrá visto otro coche en marcha o algo por lo que ha decidido lanzar el fogonazo. Sigo metiéndome en recovequillos por si veo en algún momento algo, porque ya tengo que me da la sensación de que estoy, bueno, como no viendo muchas cosas. ¿Hay algo dentro de este cubo de...? A lo mejor hay una esfera de esas, ¿no? No sé. A ver, aquí sí que puedo abrir. A lo mejor el... El... O sea, no sé si esto es lo obligatorio de hacer, o a lo mejor el coleccionable o lo que sea, son estas escenas, porque ya hemos visto un par de que casi casi te desvías un poquito y puedes liberar alguna de estas esferas. Que no sé. Que no es que esté por aquí haciendo nada, ¿no? O... Hola. Bueno, espérate, que veo la luz a lo lejos. Porque aquí atrás no había nada en donde utilizarte a ti como esfera, ¿verdad? O... No, ni siquiera me sigue... Tampoco... No sé. Vale. Porque tú aquí no vienes... ¿Aquí vienes? No. Vale. 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 No sé. A lo mejor me sirve para algo más adelante, ¿eh? Ejem. 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 No sé. Sí, pero ahora sí que me sigue así que igual vale para algo ahí delante. tiene rollo luz roja y tal pero no es el humanoide que vimos, ¿no? es como un... como tiene cuatro patas parece vale, ¿cómo... te esquivo, amigo? así vale, o sea, tenemos cañones de luz rosa gigantesca enorme estos bichos de cuatro patas, el humanoide los humanos que creo que he visto por ahí normales las esferas estas, ¿vale? y si, ¿no? la luz parece que lo que hace es eso como que te atrae a tope hasta destrozarte, vamos, en nuestro caso usamos las sombrillas, ¿no? como un parapeto vale, hay un generador allá a la izquierda, me ha parecido ver a la izquierda del escenario ese, a ver si puedo llegar lo que pasa es que no me voy a poder parar, ¿no? bueno, igual aquí me puedo esconder, aquí detrás vale, ese ah, para bajar las persianas vale, 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 vale el simbolillo del grupo de música es un platillo volante, parece, ¿no? es la batería, digo vale, 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 vale Vale, ahí supongo que no hay nada. ¿Esto es un cadáver o es un tío hola? La zona aquí tomándose un cóctel hawaiano como poco. Estas luces... Pero sí, el colega este no lo sé, no reacciona de ninguna manera. ¿Cómo...? ¿Cómo? Aquí a la izquierda no sé si había algo. Aquí había algo que poder... No aparece... Como limpio lo de arriba, tío. No lo veo. Porque aunque lo suba ahí... Bueno, 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 espera, espera, me callo, me callo. Igual ha sido suficiente jugando ahí con el... Sí, parece que sí, para pasar, ¿no? Enredando alrededor de la palmera, sí, sí. No. Estupenda, guay. Buen paso. Buen pasito al vacío, tú. Es que se pone... Es que se pone a mirar justo hacia el abismo y no mola nada eso. A lo mejor también mi perspectiva tampoco ayuda. Bueno, no pasa nada. Un par de caídas, ¿eh? Echó de menos a Assassin's Creed y ya está. Vale, no está enganchado a nada ahí arriba, ¿o qué? Sí. O sea, todo el festival o todo el grupo principal y tal tenía que ver con... Con esto, con ovnis. Veis la otra torre del fondo, ¿verdad? Ahí arriba está nuestro colega, el humanoide con luz roja. O será el... no sé. Igual el humanoide con luz roja es el chungo ese de cuatro patas que hemos visto de luz roja. Ni idea. Pero estaba ahí en la torre. Esa, creo. Va como muy con toda la calma, ¿no? Por aquí caminando como si estuviera viendo tiendas o algo. Hay que dejarse caer, supongo. Vale, hay alguien o algo ahí dentro. Nuestras colegas. Intento hablar con vosotras, ¿vale? Todo lo que se pueda. Pues no lo sé si tendrá que ver para algo más adelante, como rollo... ¿Cuántas de estas has encontrado a lo largo del viaje? Pero puede ser que tengan algo que ver para alguna cosa, ¿no? Cuantas más encuentres, pues mejor, entiendo. Vale, ahí está el cable que no está enchufado a nada, ¿no? Si hago esto... O me callo. Vale. Estaba mirando si por la derecha hacía algo diferente. Por aquí... No... Vale, y desde aquí. Un poco... Si me muevo hasta aquí... Me muevo tampoco. O sea, el cable yo creo que hay que traerlo hasta aquí. O sea, el cable que está colgando ahí tiene que ir enganchado aquí, ¿no? Aquí detrás de esto que tengo yo en el raíl. Pero, ¿cómo pillo el cable? ¿Me deja subir aquí? O sea, básicamente pillar el cable para las cámaras de la tele. Pero... No sé cómo. Este cable... No, no, porque salía de otro... Ah, cambia la imagen. Va a decir que sería de otro color si me dejara engancharme a él. Vale, ¿y veis esta viga? ¿Se puede mover o se puede...? Está como de color, que es interactuable. Pero no, ¿no? Vale, ¿puedo hacer esta escalera de altavoces a lo mejor? Tampoco... Y por atrás ya hemos dicho que no. Vale. No tengo ni idea. No sé si el rollo será enfocar el OVNI ese de arriba, que está iluminado. Vale. Ahora que desde la tele fogoné todo esto. Pero... Claro. Porque esto... Ay, espera. Igual la luz de ahí... Ay, vale. Vale, yo estaba pensando en... Claro. Estaba pensando en usar la tele al enfocar el OVNI. Pero claro, con la tele directamente y lucecita esa ya valía, loco. Y esto ya será para el resto, ¿no? Claro. Claro. Ay, qué tontería. Vale, vale, perdón. No me di cuenta de lo de... usar la señal directamente, ya. Vale. La rueda esta, ¿qué hace? ¿A esto que sube o que baja? ¿El OVNI? Ok. Bueno, si me deja... Ah, vale. No, abre la parte de atrás. Hay algo como interactuable ahí. No sé. ¿Y esto de aquí? Vale. Pues ni idea. Vamos atrás, a ver. Oh, bueno, por aquí... Nada. Parece invisible ahí. Este cable que va a donde estaba el brilli-brilli antes... Ah, vale. No, no. Espera, espera. Quiero mirar una cosa abajo. Aparte, ahí arriba... Entiendo que de alguna manera habrá que hacer un camino, a lo mejor, para que yo pase, ¿no? Bueno, he dicho que quería mirar algo aquí. Igual no hay nada que ver. Ahí. A ver. Ah, vale. Me puedo colgar, parece, en el OVNI ese de arriba, creo. Vale, vale. Pensé que a lo mejor teníamos que dejar un camino hecho, pero creo que hay allí... algo en lo que te puedes enganchar para bajar... el foco, supongo, y ya iluminarlo de atrás. Bueno, también te digo que pensé que iba a pasar por las focos, no... O sea, por la parte de arriba de los focos, no que había un camino camino. No sé si da igual el orden en el que los pilles. Entiendo que sí. Vaya. Claro, le enchufas el cable aquí... Y pegará el fogonazo atrás, digo yo. Y seguimos rumbo, pues supongo que nuestro personaje sabe a dónde. Digo yo. No sé. Venga. Enchufamos esto. Se ilumina y al bosque otra vez, parece. Creo. O bueno, igual lo he dicho yo muy rápido. Esto se enchufa aquí, ¿no? A volar. Es el cuatro patas, ¿no? Vale, cuando se desenchufe... Hay que... correr. Vamos, corre, 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 corre. Vale, la luz roja es básicamente que cuando quiere atacar hace lo mismo que los cañones grandes. Vale, ese del fondo es el colega que me va a echar una mano. Gracias. Vale. Eh... No puedo darme la vuelta, así que... vale. Pero bueno, el humano con la lucecilla roja parece colega. Eso está guay. Bueno, parece que está bastante más preparado que yo, la verdad. Hola. Ah. Joder, y tanto que está preparado más que yo. Bueno. Ah, bueno. Gracias. Supongo. No habrás visto una mujer y un crío, ¿verdad? Ah, tú, supongo. Sí. ¿Esto es una radio o...? No, 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 no. yo creo que el traje que lleva es como la que me pasó yo creo que era una chica, no estoy seguro la que me pasó, la intro, el brazo lo del brazo y tal, por aquí puedo ir perdona, sé que estás aguantando la puerta yo creo que es un traje parecido ¿verdad? el que llevaba aquella chica o aquel chico, bueno lo que pasa es que esta es la versión como un poco más grandota a lo mejor esto es como la base de esta gente no sé no te digo, el más listo de todos tú ya llegaste aquí por tu cuenta, ¿no? ¿dónde estás? luego, bueno, ese era mi perro, creo y no daba un duro porque me fueras a ayudar iba a decir, confiemos en que con esa pedazo de armadura él haya sobrevivido yo creo que he oído a mi perro no sé, a lo mejor eso, a lo mejor mi mujer y mi hijo están aquí aquí o donde parecía que esto iba a ser una especie de refugio o algo, no sé también te digo que alguien me podría explicar un poco qué pasa ya que me he echado una mano a alguien pues por lo menos que me cuente algo vale, esto es un mega precipicio que no mola, ¿no? a ver si el colega que me ha ayudado sigue vivo porque la torta ha sido guapa oi, va vale, dime que si te ayuda a levantar eso todo bien, ¿no? no puedes por fuerza pero estás bien, ¿no? la armadura te protege o qué ostras ha hecho como la otra, tío ella estaba a la izquierda él estaba a la derecha y al fondo la primera vez yo vi una figura pero ahora parece un... o sea, me pareció ver a alguien con un bastón y el brillo ese morado lo habéis visto, ¿no? se ha iluminado como la tumba, diríamos donde se ha quedado aquí nuestro grandullón y se ha iluminado como una especie de diamante o rombo morado que en alguno de los dibujos estos infantiles que hemos visto por ahí me parecía ver que había como varios... ¿puede ser? tres o cuatro morados de esos no lo sé la idea es que ahora me ha pasado como otro poder, ¿o qué? o no, es lo mismo supongo, no sé ¡ah, no! claro, con RT ahora tengo RT y ahora otra cosa vale, pues... bueno, no sé ni idea de... de dónde viene esta gente pero bueno sus sacrificios me ayudan pues aleluya, no sé y ya os digo la de la intro me ha parecido una chica, yo creo, ¿no? a ver para qué vale el poder este nuevo bengalas me recuerda mucho en muchas cosas bueno, por el juego de la luz básicamente a Alan Wake vale, uso RT para qué ah, vale como que... vale uno diluye y el otro solidifica vale, este solidifica estas sustancias o sea, este líquido o lo que sea y el otro lo derrite claro, allí donde al principio, ¿verdad? al principio ahora lo podemos solidificar y podremos ir ah, vale y es en una zona como vemos bastante grandota vale y esto lo que pasa es que lo vas cargando o sea, mientras lo dejas apretado lo vas cargando y cuando lo sueltas pues en un área en un área lo solidifica vale vale pensaba subir por aquí y veo que no ¿puedo subir por aquí? no, no ah, vale que puedo ah, vale, vale, vale perdón que lo puedo subir como tal ok, ok vale estoy pensando si en lugares donde ya hemos estado nos podría servir el tener todas las habilidades para algo claro entonces ahora por aquí sí podemos ir claro pues no sé no sé si habrá no tengo ni idea alguien más quién será el tío del bastón y creo que he oído mi perro y de mi mujer y mi hijo ni idea estupendo todo eh, vale no pretenderás pretenderás lo que pretendes pretendes tirarte, loco pues 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 al lío entiendo que tengo que bueno, no lo sé ponía que tengo que subir de vez en cuando a respirar ¿o qué? ¿o qué? o igual lo de respirar y así eso para otro día vale, sí tengo que respirar me voy a morir ahogado porque soy idiota vale, vale, vale vale, vale, vale ahí al final no fui a la derecha estaba mirando a ver si había algo pero bueno voy lo más rápido que puedo vale, berrito ya, ya lo sé ya lo sé he dudado, he dudado he dudado y no debería oye, aquí iba a decir si lo derrito todo se vea algo o haya algo diferente vale, no nada perdón, 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 perdón abajo vale, como está pegando unos cambios de cámara un poco locos bueno, a todo esto por cierto la estadura la de Dios ¿no? la bengala esta es la mejor bengala de la historia de la historia Mira, vamos a quitarlo de en medio por si veo algo. Estamos en una mina, parece. Aquí a lo que hay aquí en primer plano a la izquierda no debería de poder llegar, ¿no? No, no parece. Vale, espera, perdón. Ligero problema. Ligero problemilla con el suelo. No, no, no. No, no, no. No puede subir, en serio. Vale. Allá al fondo puedo subir desde el suelo directamente. Yo pensaba subir desde el trozo de madera ese de ahí, pero no me deja, parece. Pues no sé si puedo subir... Desde aquí. Vale. Vale. Que sí que puedo. Bueno, socorro. Sí que es verdad que el control tiene mucho rollo de engancharte en muchos sitios, pero bueno. No sé si eso era algo. O sea, esto es algo que te puedas meter. Ah. ¡Anda, mira! Bueno, pues está claro, ¿no? Está claro que el secreto del juego, o los coleccionables o el secretito del juego, es encontrar a estos. Me quedará la duda Obviamente, primero no los voy a encontrar a todos Y luego me quedará la duda de ¿Y si los encuentras a todos, pasará algo, cambiará algo al final? Bla, 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 bla No lo sé Pero bueno Cuantos más encontramos, hoy mejor Vale, la señal marcaba arriba Allí, pero voy a ver ¿Qué hay aquí? Vale, arriba creo que tenemos un cuatro patas Bueno Sí, llámalo cuatro patas, llámalo Que ya no tengo al grandullón para ayudarme Vale, un segundo Aquí a la izquierda no había nada, ¿verdad? Pensé que me seguiría El colega cuatro patas Pero no Vale, un montón de huesos de gente Mala señal Por aquí no se puede pasar, ¿no? No Miramos ¿Qué hay ahí? ¿Puedo ir ahí? Vale, no Tampoco Pues para arriba Al final, por cierto, el juego No sé qué haré O sea, yo lo voy a jugar todo seguido hoy, como os decía No sé qué haré O sea, depende de lo que dure y demás Porque me dijeron que era como cortito Pero bueno, conociéndome a mí, ya veremos Entonces igual lo divido en Adiós, escalera Lo divido en un par de Tal De días O no Ya veré Vale, habrá que hacer aquí un Indiana Jones A lo loco O algo así Que me tiene toda la pinta, ¿eh? En ese salto, digo De De vagoneta O cuál es la idea Ah, vale No, tirar esto para abajo Y romperlo Y ya está Vale Vale Detrás de la vagoneta había algo Ahm Vale No, no Había un pequeño cambio de cámara raro Vale Pues Para Bajos Vale Me acabo de igual Tropezar un poco mucho, creo Un segundo Vale No estoy yo aquí Que ya empieza a hacer como frío Todo el frío del mundo En serio Y me estoy aquí colocando bien la manta Eh Tomo leches Llegué yo aquí Es que no estoy cayendo Quiero caer suave Porque te voy a caer suave Ah, calla Que no ha roto el Ah, vale Que lo que quieres es que rompa con la vagoneta Y tirarme a lo loco como antes Puede ser No me había dado cuenta Que lo de abajo era agua O que Igual quiere que repita otra vez eso Vale, vale, vale Y voy intentando bajar despacito Ahora entiendo que la idea es esa Que no puedes bajar despacito Y lo que haces es romper y tirarte Confiando que abajo hay un maravilloso montón de agua Puede ser Vale, sí Porque se ve el agua además Vale, vale No me había dado cuenta Perdón No me había dado cuenta 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 Gracias.